A veces la inspiración para crear una empresa puede aparecer en el sitio más insospechado. A Laura Aguirre le llegó en Centroáfrica, descargando contenedores para la Fundación Bangasú. Esta mujer solidaria y colaboradora, es sobrina del obispo de Bangasú, José Aguirre, comprobó que en esos contenedores llegaban cosas que no eran muy útiles para las gentes del lugar, zapatos de tacón, sofisticados juguetes electrónicos, ropa de moda. Sin embargo, los lugareños supieron darle uso, hacerlas útiles, sacarle provecho. Laura comprobó que ella veía esas cosas con una mentalidad occidental y acomodada, y que los centroafricanos, empujados sobre todo por las carencias y la necesidad, supieron observarlas de otra manera y darles una función para su vida. Si a esa epifanía centroafricana añadimos un amor por la docencia y los niños, y un espíritu emprendedor educado en casa, sale una empresa como Bewit, dedicada a la robótica educativa con material de Lego, un centro pionero en Córdoba en esta materia, y que pretende enseñar más allá de que un pequeño robot realice funciones para las que ha sido programado. Lo que busca Laura es que los niños amplíen la perspectiva y aprendan a usar varios caminos en la vida que les sean útiles ante los retos, como a ella le sucedió en Centro África. Laura Aguirre, hay un refrán que dice que el que resiste vence, y tú eres una empresaria perseverante. Perseverante, bastante perseverante, sí. A ver, yo pienso que cuando tienes claro lo que quieres hacer y tienes la posibilidad de arriesgarte, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de arriesgarte, pues, de arriesgarse, pues, bueno, a veces es cuestión de esperar un poquito y que las cosas vayan sucediendo. Trabajando, claro, y creo que sí, que yo cuando me planteo un objetivo, soy de las que va trabajando como la hormiguita, poquito a poquito, pero hasta que lo consigo. Una empresaria joven que lleva nueve años con una empresa, que además es una empresa muy particular, y nueve años en los que además ha habido varias crisis. ¿Eso cómo se sobrelleva? Bueno, pues, a ver, yo creo que va mucho en la persona y en la cultura que hayas tenido en casa, o por lo menos en mi caso, a mí me ha ayudado mucho, pues, que mis padres son así, han sido siempre perseverantes, ellos son empresarios también. En mi casa hemos vivido, pues, que teníamos que estar contentos y felices con lo que había, había momentos donde había más, había momentos donde había menos, y que, bueno, que lo que sí que teníamos todos claro, sí que mis padres han tenido muy claro, es que lo que siempre tenía que primar eran tus valores, ¿no? No perderte como persona, que a veces juega ahí un papel el, están mis valores o está el dinero, ¿no? Que, pues, los valores siempre por delante y al final, bueno, pues, por lo menos estás contento con la persona que eres. Y así es como hemos sobrellevado la crisis, pues, teniendo un objetivo, mirando hacia dónde vamos, y manteniendo nuestros valores y confiando en que las cosas van a salir bien. Pero se puede ganar dinero sin perder los valores, ¿no? Claro, claro que sí. Claro que se puede ganar dinero sin perder los valores. De hecho, yo creo que se puede ganar muy bien y se puede ir muy bien y muy contento contigo mismo sin tener que perder tus valores, y es lo que nosotros hacemos. Lo que pasa que a veces, bueno, pues, se te plantean, bueno, pues, diferentes opciones, ¿no? Donde dices, ¿qué es lo que prima, no? Pero, bueno, en mi caso, la mayoría de las veces está bastante claro, vamos, casi siempre, hacia dónde voy. ¿Por qué la robótica? Pues, mira, la robótica la elegimos porque es una manera de crear algo nuevo que no existe. Y en la vida hay muchas veces los que te encuentras en una encrucijada donde no ves el camino. Entonces, si desde pequeño estás acostumbrado a inventarte tú los caminos, cuando no ves uno, pues, eso luego también lo lleva a tu vida diaria. Y al final lo que estás trabajando son, estás acostumbrando a tu cerebro a inventar cosas nuevas. Y creo que el buscar diferentes alternativas y diferentes maneras de hacer las cosas es algo positivo. Que, bueno, que tenemos la naturaleza de poder hacerlo y que muchas veces, pues, por amoldarnos, ¿no? A lo que se hace siempre, lo eliminamos. Lo dejamos de práctica esa creatividad. Así que por eso elegimos la robótica. Formar una empresa de estas características y además explicar en qué consiste esta empresa no tuvo que ser fácil, ¿no? O no sigue siendo fácil. No, no es fácil. No fue fácil al principio porque además creo que fuimos la primera empresa que empezó a trabajar la robótica con niños y explicando además que nosotros no éramos ingenieros, porque no somos ingenieros. Nosotros venimos del mundo de la educación y la psicología y lo que nos centramos en el proceso, en el desarrollo, en lo que el niño va trabajando y la niña va trabajando hasta que consigue crear un robot autónomo o una máquina autónoma, ¿no? Y, bueno, había muchos padres que lo que buscan es que sus hijos aprendan a programar o al final terminen estudiando una carrera de ingeniería y nosotros no es eso lo que hacemos, aunque ciertamente terminan aprendiendo a programar y ciertamente ahora que están saliendo nuestros alumnos los primeros que tuvimos y están estudiando en la universidad, ciertamente hay muchos que sí que se han planteado estudiar carreras de ingeniería porque también pasa una cosa, que cuando tú empiezas a practicar algo cuando eres pequeño se te abre el mundo de las opciones, ¿no? No sé si te pasó cuando tuviste que elegir carreras, que había carreras que no sabías de qué iban. Pues si al final, ellos al final, pues por ejemplo, una chica que quería hacer medicina, pues el otro día me llamó y me dijo, mira, pues al final vi, estuve mirando y voy a hacer ingeniería biomédica y entonces, bueno, pues es un mundo de posibilidades que se abre, ¿no? Creo yo que en eso sí que hemos ayudado. ¿Pero es más importante aprender ingeniería o aprender paciencia? Hoy en día creo que es más importante aprender paciencia. Hay que aprender a gestionar las emociones, sobre todo la frustración, el que las cosas no tienen por qué ser inmediatas, disfrutar de los procesos, que muchas veces disfrutamos y nos sale algo bien y sin embargo el proceso muchas veces es mucho más bonito que el resultado. Lo que se va creando ahí, cómo te va ayudando con los compañeros, los lazos que se van creando, creo que aprender a disfrutar de eso es mucho más importante porque al final en la vida, la mayor parte del tiempo estás haciendo eso, estás recorriendo un camino y aprender a disfrutar en ese camino, pues creo que es más importante. La ingeniería está muy bien y cualquier carrera que al final estudies, pero disfrutar del camino sí que creo que es importante. ¿A qué edades y a qué niños os dirigiste desde BWI? Bueno, pues ahora mismo empezamos a los seis años, empezamos con seis añitos, ahí lo que vamos haciendo es que ellos van aprendiendo lo que son mecanismos, van experimentando, sobre todo empecemos ya a cambiar el lenguaje porque muchas veces ya vienen con el no puedo o no me salen o es que yo soy muy torpe o yo soy muy tímido y a mí me gusta mucho decirles cuando entran por la puerta que aquí tienen la oportunidad de ser como ellos quieran ser porque aquí esto es un mundo mágico, con los niños funciona muy bien, que aquí es una habitación mágica donde cada uno puede elegir cómo es. Entonces, si tú sí quieres poder, si tú te dices a ti que sí puedes, sí que puedes. Y entonces, bueno, pues van cambiando pequeñas coletillas que al final no es un resultado inmediato, pero al final vas viendo cómo los niños sí que van cambiando. ¿Y cuándo ha venido la pandemia? ¿Qué se ha dicho Laura a la niña que todavía queda adentro? Pues, sí, sí que, a ver, cuando vino la pandemia, si te digo la verdad, a mí lo que me preocupaba era la salud de mis alumnos, la salud mental. O sea, yo vivo en un piso pequeño y pensaba en cómo mis alumnos podían estar viviendo ese momento. Sabía que había algunos que tenían un espacio más grande y sabía que había otros que estaban en unas casas más pequeñitas y eso fue lo que más me preocupó, más que cómo luego fuera a salir todo esto. De hecho, hicimos un grupo con los alumnos que quisieron y empezamos a mandar retos, empezamos a hacer retos con la escoba y demás, a tirarnos por el suelo, para que ellos, bueno, pues de alguna manera en su día a día tuvieran algo como diferente que hacer. Eso fue lo que más nos preocupó, que eso lo hicimos porque no salía de dentro. Y luego, cuando volvimos, pues yo volví con esperanza. O sea, yo pensé que intentando cumplir las medidas lo máximo posible, que todo el mundo estuviera lo más seguro posible. Y bueno, nos habíamos metido además, justo antes de la pandemia, en un local nuevo. Así que dije, bueno, pues es un momento estupendo para probar una cosa diferente inventarnos otras maneras diferentes de dar las clases, porque ya no lo suelen hacer de manera individual, suelen trabajar en equipo. Pero bueno, otra manera de trabajar en equipo, otra manera de afrontar la clase. Y dije, es una oportunidad extraordinaria para luego ver que es lo que mejor funciona cuando nos vayamos a mudar. Así que así fue como nos lo tomamos. Con la pena de que tuvimos que reducir la plantilla, eso sí, fue un momento bastante doloroso, porque a mí me gusta aportar y bueno, pues el tener que decirle a una persona que no podía continuar su contrato, pues sí, fue un momento un poco más duro. Más duro porque no te gusta tener que enfrentarte a eso, ¿no? Cuando además las cosas van bien, a una persona que funciona muy bien, pero bueno, ahí las circunstancias me andaban. ¿Ha habido algún momento con ganas de tirar la toalla? Yo creo que el peor momento que pasé fue cuando, que todavía no había salido el BOE, fue el único momento donde además me puse a llorar, que dijeron que ya habíamos salido del ERTE y tal, y dijeron que iban a volver a restringir los horarios de las actividades y que teníamos que cerrar a las seis, porque ahí ya no nos podíamos mantener de ninguna manera. Ahí sí, sí, se me hundió el mundo durante unos momentos, pero bueno, luego ya las actividades educativas no tenían esa restricción y demás, pero sí me hizo pensar en todas aquellas academias y todos aquellos centros, que creo que las academias muchas de ellas han estado muy olvidadas, porque en muchas de las ayudas no aparecemos y que lo están pasando muy mal. Sí que me sentí afortunada por poder cerrar a las ocho, pero por otro lado diciendo que hay un montón de gente que tiene un montón de ilusión y que es que si las niñas y las salen a las cinco, de cinco a seis, poco puede hacer. Otra de las pasiones en su vida, en tu vida, es ser boy scout. Ese espíritu también está presente aquí, ¿no? Sí, completamente. Es imposible que no esté presente porque al final los valores y la manera de trabajar vienen de la persona que somos y yo soy scout y eso, bueno, pues como que inunda un poco toda mi vida, intento, procuro ser scout siempre porque los scout hacemos una promesa de vivir de una manera determinada y a mí me ayuda a mantener bien mis valores y sabes qué tipo de persona quiero ser. Entonces, indudablemente, esto está inundado de filosofía scout. Da un poco de miedo. ¿El futuro es de los humanos o es de los robots? A mí también me da un poco de miedo, ¿qué quieres que te diga? Yo espero que sea de los humanos. Espero que... A ver, los robots están muy bien para ayudarnos a determinadas cosas, pero espero que no nos cequemos en intentar hacer máquinas más inteligentes que nosotros o que puedan hacer todo por nosotros porque creo que nosotros tenemos muchas cosas que haces y muchas cosas que aportáis y muchas veces si nos dejamos de desarrollar determinadas habilidades que tenemos porque ya nadie nos las enseña y eso me parece que es una pena. Por ejemplo, en el campo, cuando estamos en el campo con los niños, el reconocer huellas, plantas, el hacer las construcciones, las casas con tus propias manos, eso me parece que es maravilloso y a mí me da pena que todas esas cosas se vayan perdiendo. Al final, si tienes una máquina que te hace el cubo de rubí, pues está muy bien, pero cómpratelo hecho, ¿no? Supongo que habrá sido una buena noticia para una empresa de estas características que la robótica finalmente sea obligatoria en los colegios, ¿no? ¿O va a serlo? Bueno, a ver, yo no sabía qué decir. La robótica creativa, entiendo, ¿no? En el sistema educativo van a meter, según tengo entendido, van a poner ahora como obligatoria de la robótica, a mí no sabría qué decirte, porque yo no quiero que aquí los niños vengan porque sacan malas notas. A mí me gusta que aquí los niños vengan porque disfrutan de lo que están haciendo. Entonces, bueno, habrá que ver también cómo desarrollan esta actividad en clase, porque aquí cada niño tiene su robot. Yo no sé si en los colegios van a poder tener cada uno su robot. Por ejemplo, nosotros damos las clases para grupos reducidos. Ahora, por ejemplo, que con el proyecto Impulsa estamos yendo a algunos colegios, pues bueno, hay bastante más dificultad cuando la clase aumenta en número, ¿no? Entonces, bueno, espero que no pierda la magia que tiene, que se mantenga. Si se mantiene la magia, pues genial, porque creo que el llevarla a todos los niños es algo muy interesante. Esta es una actividad extraescolar, de alguna forma, ¿no? Que no sé cómo los padres deciden que su hijo acaben aquí, porque lo más normal es que acaben dando inglés, ¿no? ¿O música? Sí. De hecho, muchas veces nos preguntan que por qué no damos las clases en inglés. Yo creo que vienen muchos niños porque les encanta el lego. Muchos, muchos niños vienen porque les gusta el lego. Otros vienen porque tienen amigos o amigas que están aquí y otros vienen, bueno, pues porque están buscando un sitio donde sus hijos aprendan robótica, programación y tal. Esos son principalmente los tres perfiles que tenemos. Muchos nos preguntan que por qué no damos las clases en inglés o nos animan a dar las clases en inglés, pero yo un poco soy muy reticente a eso porque entonces perdemos el proceso, que es lo que a mí me gusta, porque tú cuando tienes un problema, tú te enfrentas a tu problema en tu lengua materna, no te enfrentas a tu problema en otra lengua. Entonces, como yo lo que quiero es el desarrollo del niño, hacerlo en inglés, bueno, pues te vas a dar inglés, pero nos vamos a quedar ahí, entonces no lo vamos a hacer. En cualquier caso, hay un componente también competitivo en todo esto y se participan en ligas nacionales e internacionales, ¿no? Sí. Con lo cual, el inglés ahí sí que será necesario. Sí. En caso de tener que ir a una liga internacional, sí, tienes que presentar tu proyecto en inglés, efectivamente. Hay una parte de, sí, es de competición. En Lego le llaman coopertición porque además una de las cosas que puntúan también es el tema de que se ayuden unos a otros equipos, que tengan contacto, que se escriban, que se manden los vídeos de cómo resuelven las pruebas, ¿no? Para que se vayan ayudando, pero sí es verdad que hay una liga, que es la First Lego League, que además a mí personalmente me gusta mucho porque no solamente es construir tu robot y que resuelva las pruebas, por ejemplo, de esta mesa, sino que también busca, pues, el que los niños desarrollen un proyecto científico, que investiguen, que contacten con expertos en ese tema, que se preocupen por el impacto que va a tener ese proyecto en la sociedad, tanto económico como social, en los beneficios que va a tener y eso me parece muy interesante trabajarlo. Pues muchísima suerte a seguir trabajando como lo vienes haciendo. Os mudáis de sitio en breve, ¿no? Sí, nos mudamos y vamos a ampliar también la gama de actividades. Vamos a incorporar también impresión 3D. Queremos incorporar también, bueno, cosas que no tienen mucho que ver con la robótica, como por ejemplo danza o queremos también meter un taller de ciencias. Bueno, y luego un pequeño estudio donde ellos, pues, puedan ir, se puedan poner sus cascos y su micro para ir explicando, pues, los avances que van haciendo en sus proyectos, que creo que para los niños muchas veces cuando ellos se sienten reporteros, ¿no? Pues, les gusta investigar y comunicar también. Y para nosotros también la parte de expresarse y comunicar, pues, también es muy importante, porque al final lo estamos haciendo todo el día. Laura Aguirre, muchísimas gracias por recibir a Lomo de Córdoba. A ti. Rafa, muchas gracias.